Y como cada lunes ya está con nosotros, Paco Padilla, el analista de rostros. Hoy vamos a hacer un análisis sobre Beatriz Paredes. Paco, ¿cómo estás? Así es, Kike. Buenos días. Pues aquí estamos con todo. Beatriz Paredes, ¿qué tal? La información de esta persona que tiene una personalidad contrastada. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Y vemos que lo principal que tenemos, hemos hablado de la territorialidad de todas las personas que son aspirantes. Ella en lo particular la tiene más desarrollada que todos los demás. Ella sería la más territorial. Sus nasolabiales, que son las líneas de expresión que van de la nariz al labio, las tenemos claramente definidas en su rostro. Y vemos que es una persona completamente territorial. Ella sí va a perseguir su hueso, no lo va a soltar. Y va a estar bueno el agarrón. Tenemos que tiene también una personalidad con liderazgo en el seño, en la parte que es la unión de las dos cejas. Vemos que se le forma un callo de león. Por eso se dice callo de león, porque león es el rey de la selva y tiene ese liderazgo. Esa potencia, esa fuerza la tiene claramente. Pero también vamos viendo en todo el desarrollo de su rostro que su marco es cuadrado de rostro. Aparentemente es redondo, pero no, su marco es cuadrado y su frente también es cuadrada. Eso le permite que sea una persona con cerrazón y con ideas propias que difícilmente se las van a quitar. La gente luego la compara un poquito con la otra aspirante, Xochitl Galvez, me dicen que son muy parecidas. La verdad es que en el análisis vemos que no tienen muchas cosas parecidas, al contrario, son muy discordantes. Y vemos que también en la cabellera vemos una cabellera ondulada, un poco ondulada, aunque la tenga corta, sobre todo cuando la tiene larga se la nota más. Y vemos que es una facilidad para la música. Entendemos que en sus antecedentes tenía cuestiones musicales y las tenía bien desarrolladas, tenía esa aptitud, era muy apta para las cuestiones musicales. Exactamente, y tenía la cuestión artística. Tenemos que en las cejas, en las cejas vemos que sus expectativas son altas, ella tiene una alta expectativa de todas las cosas, son como que se ven encrispadas para arriba y eso le permite tener sagacidad. Es una persona que inclusive cuando tú estás dando una pregunta, ella ya está pensando la respuesta y casi una repregunta, ¿no? La vemos en todas sus entrevistas, que tiene esa capacidad. Vemos que también tiene en la parte de sus ojeras, perdón, vemos que tiene una coloración rara todo el tiempo. Eso es una de nota que está consumiendo medicamentos. Yo creo que trae un padecimiento, creo que trae un padecimiento permanente en una de las piernas, en una de las rodillas a raíz de un accidente, pero sí se le nota que está con un consumo alto de medicamentos y por eso la coloración especial que tiene tan oscura en sus ojeras, ¿no? Luego nos vamos un poquito a la parte más baja del rostro y vemos que tiene la nariz junto con el mentón, que se juntan. Si las vemos de perfil, vamos a ver que se juntan un poquito y vemos un poquito la cara de bruja, se le dice en el estudio que nosotros hacemos y encontramos que tiene una posible tiranía. Es una persona que con ese empuje y con ese liderazgo, pues obviamente puedes llegar a ser tirano si no lo manejas, si no lo controlas bien. Pero ahorita vamos a ver un contraste importante. Sus labios, sus labios vemos que el superior y el inferior, que es muy poco común, son muy similares. Entonces encontramos que tenemos una persona que puede ser justa y pareja, ¿no? Como puede ser tirana, puede ser justa y pareja, entonces vamos a ver una persona contrastante todo el tiempo y pues bueno, ahorita lo tenemos muy claro en todo lo que está pasando. Muy bien, Paco, como siempre, ahí está el análisis y su opinión, pues vamos a ver qué tal. Claro que sí, gracias. Por lo pronto vamos con Maralén Stahl, que nos tiene más de su opinión con las redes sociales. Gracias.